Sodoma y Gomorra son probablemente las dos ciudades más infames que ha existido, el nombre de una habiéndose establecido en el idioma español en un término que evidencia una imagen imperecedera de la maldad, la Sodomía. A pesar que su notoria imagen persiste, las ciudades se han perdido durante milenios, y sólo en los últimos años los sitios, han sido tentativamente identificados. El mar muerto está contenido dentro de un bloque hundido confinado por dos fallas geológicas paralelas, una configuración indicativo de un origen catastrófico. La depresión no fue creada por la acción del agua, y el mar, no es realmente un mar pero es un lago sin salida al mar. La ciencia ortodoxa nos dice que durante la época del Mioceno, de 7 millones a 26 millones de años, el levantamiento del fondo del mar Mediterráneo había producido las estructuras plegadas que causó las fracturas formando la depresión del mar muerto. La destrucción de Sodoma y Gomorra probablemente no fue un evento aislado. Su suerte, atestiguada por más de un registro antiguo, ofrece un poco más de testimonio para una mayor verificación de la creencia de que la Tierra no ha sido el insular planeta estable por lo general tipificado, sino que ha sido marcado desde arriba por más que sólo rocas cayendo. Sodoma y Gomorra, el hiroshima y Nagasaki de hace cuatro mil años entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella lanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis 18 y 20, 19 y 24 guión 26.28 Este pasaje bíblico ha llegado a personificar el poder destructivo de la ira de Dios visitando aquellos lugares llenos de pecado. La Biblia es muy específica sobre el sitio de Sodoma y Gomorra además de otros pueblos. Ellos estaban en el valle de Sidim, que estaba situado en el extremo sur del mar de Sal, ahora llamado el Mar Muerto. Otras pueblos de la zona, según la Biblia, fueron Adma, Zohar y Zeboim. Génesis 14, 2. A fines de la Edad Media, una ciudad llamada Zohar existió en el Ar-A. Apocalipsis Nuclear, el exterminio de Sodoma y Gomorra Apocalipsis Nuclear, el exterminio de Sodoma y Gomorra El Mar Muerto está a 394 metros por debajo del nivel del mar y al menos de 365 metros de profundidad. El fondo del mar es por lo tanto es aproximadamente 762 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Aproximadamente el 25% del agua del Mar Muerto se compone de ingredientes sólidos, sobre todo el cloruro de sodio. El agua de mar normal es de alrededor de 4,6% sal. El Jordán y muchos ríos más pequeños se vierten en esta cuenca, que no tiene desembocadura. Lo que sus afluentes traen a él en el camino son sustancias químicas que permanezcan depositadas en 500 kilómetros cuadrados del Mar Muerto. La evaporación bajo el sol abrasador se lleva a cabo en la superficie del mar a una velocidad de más de 230 millones de pies cúbicos por día. Según la tradición árabe hay tantos gases venenosos que salen del lago que las aves no podrían volar a través de él, ya que ellos morirían antes de llegar al otro lado. El Mar Muerto fue explorado por primera vez en los tiempos modernos en 1848 cuando W.F. Link, un geólogo estadounidense, dirigió una expedición. Él llevó por tierra desde sus buques de investigación del gobierno dos botes metálicos, que él sujetó en carros grandes con ruedas. Tirado por un largo equipo de caballos, su expedición alcanzó el Mar Muerto algunos meses más tarde. Link y su equipo descubrieron que las tradiciones eran correctas, en que un hombre no podría hundirse en el mar. También inspeccionaron el lago, observando su profundidad inusual y el área superficial o lengua, en el extremo sur del lago. Esta zona es probablemente donde se encontraba el Valle de Sidín y las cinco ciudades que existieron. Es posible observar bosques enteros de árboles con sal bajo el agua en esta parte sur del lago. La teoría histórica estándar sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, como en The Biblias History and Pictures Apocalypse Nuclear, el exterminio de Sodoma y Gomorra por Werner Keger, sostiene que las ciudades del Valle de Sidín fueron destruidas cuando un movimiento de la placa causó que el Gran Valle del Rift, de los cuales el Mar Muerto es una parte, se desplazará y el área en el extremo sur del Mar Muerto se hundiera. Apocalipsis Nuclear, el exterminio de Sodoma y Gomorra al Valle del Rift En la imagen se observa la península del Sinaí en el centro, el Mar Muerto y el Valle del Jordán arriba. En el gran terremoto probablemente hubo explosiones, gases naturales que brotaban y azufre que caían como lluvia de fuego como los descritos en la Biblia. Eso probablemente ha ocurrido alrededor del 2000 a.C., la época de Bram y Lot, piensa Kier, aunque los geólogos coloquen el evento muchos miles de años antes de esto. Dice que Kier, el Valle del Jordán es sólo parte de una gran fractura en la corteza terrestre. La trayectoria de esta fisura se ha trazado con precisión. Se inicia al norte, varios cientos de kilómetros más allá de las fronteras de Palestina, a los pies de las montañas del Tauro en Asia Menor. En el sur recorre desde la orilla sur del Mar Muerto a través de Guadi el Arraba al Golfo de Acaba y sólo llega a su fin más allá del Mar Rojo en África. En muchos puntos en esta Gran Depresión, signos de intensa actividad volcánica son evidentes. En las montañas de Galilea, en las montañas de Transjordania, a orillas del Jaboc, en el afluente del Jordán y en el Golfo de Acaba son basalto negro y lava. El hundimiento liberó fuerzas volcánicas que habían permanecido inactivos, en lo profundo a lo largo de toda la longitud de la fractura. En el Alto Valle del Jordán cerca de Bassan siguen estando los enormes cráteres de volcanes extintos, grandes extensiones de lava y capas profundas de basalto se hayan depositado en la superficie de la piedra caliza. Desde tiempos inmemoriales el área alrededor de esta depresión ha sido sujeta a terremotos. Hay pruebas repetidas de ellos y la Biblia misma los registra. ¿Podría Sodoma y Gomorra haberse hundido cuando una parte de la base de esta enorme grieta se desplomó aún más con el acompañamiento de los terremotos y erupciones volcánicas? En cuanto a los pilares de sal, que Hier dice, al oeste de la costa sur y en la dirección de la bíblica, tierra del sur, Negev, se extiende una creste de colinas de unos 150 metros de alto y 10 kilómetros de norte a sur. Sus laderas destellan y brillan en el sol como diamantes. Es un extraño fenómeno de la naturaleza. En su mayor parte esta pequeña cadena de colinas consiste de rocas de sod pura. Los árabes lo llaman Jebel Usdum, un nombre antiguo, que conserva en él la palabra, Sodoma. Muchos bloques de sod han sido desgastados por la lluvia y han caído. Tienen formas extrañas y algunos ponen los pelos de punta, mirando como estatuas. Es fácil imaginar los cuellos repentinamente parecen cobrar vida. Estas extrañas estatuas de sal nos recuerdan vívidamente a la bíblica descripción de la mujer de Lot, que fue convertida en un pilar de sal. Y todo en los alrededores del mar salado es incluso hasta el día de hoy cubierto rápidamente con una costra de sal. Apocalipsis nuclear, el exterminio de Sodoma y Gomorra pilares llamados, la esposa de Lot, monte Sodoma, Israel. Sin embargo, Keller admite que hay un problema muy serio con esta teoría de un cataclismo en el Valle de Sidín que lo envía a la parte inferior del Mar Muerto. Debe haber sucedido hace muchos de cientos de miles, incluso millones, de años, por lo menos según la mayoría de geólogos. Dice a Keller, en particular, debemos recordar que no cabe duda que la fisura de Jordania se formó antes de aproximadamente 4.000 ag. De hecho, según la más reciente presentación de los hechos, el origen de la fisura data del oligoceno, la tercera etapa más antigua del período terciario. Así, tenemos que pensar en términos no de miles, sino de millones de años. La violenta actividad volcánica conectado con la fisura de Jordania ha sido demostrado que se han producido desde entonces, pero aún así no obtendríamos nada más allá del Pleistoceno que llegó a su fin hace aproximadamente 10.000 años. Ciertamente no llegamos ni de lejos a la tercera, aún menos al segundo milenio a.C., en el período, esto es, en el que tradicionalmente se colocan los patriarcas. En resumen, Keller está diciendo que cualquier catástrofe geológica que podría haber destruido a Sodoma y Gomorra habría tenido que haber ocurrido hace un millón de años, como los geólogos le han dicho. Keller dice que los geólogos no han encontrado ninguna evidencia de una catástrofe reciente en el extremo sur del Mar Muerto, al menos no cerca de 10.000 años. Dice a Keller, además, es precisamente al sur de la península de Elisan, donde Sodoma y Gomorra se informan que han sido aniquilados, de que los vestigios de la antigua actividad volcánica cesó. En resumen, las pruebas en esta área de una catástrofe muy reciente que arrasó con pueblos y estuvo acompañado por la violenta actividad volcánica no es proporcionada por los hallazgos de los geólogos. Apocalipsis nuclear, el exterminio de Sodoma y Gomorra a la península de Elisan desde el espacio. Así que aquí está el problema, la zona del Mar Muerto puede haber tenido un cataclismo que podría ser el origen de la historia del Antiguo Testamento, sin embargo, geólogos conservadores uniformistas han dicho que tales cambios de la Tierra deben haber ocurrido mucho antes que cualquier tipo de memoria colectiva del evento. A finales de 1999, una nueva teoría fue propuesta por el erudito de la Biblia británico Michael Sanders y un equipo internacional de investigadores que, después de varias semanas tensas de buceo en un minisubmarino, descubierto lo que parece ser sod incrustada en restos de antiguos asentamientos en el lecho marino. Sanders dijo a un equipo de televisión de la BBC Barra Channel 4 que estaban haciendo un documental sobre la expedición, hay una buena posibilidad de que estos montículos que cubren las estructuras de ladrillo sea una de las ciudades perdidas de los llanos, incluso posiblemente Sodoma o Gomorra, aunque tendría que examinar las pruebas. Estas historias de la Biblia fueron transmitidas oralmente de generación en generación antes de que fueron anotadas y parece que hay muchas cosas en este caso. Sanders había descubierto un mapa que data de 1650, que reforzaba su creencia de que los sitios de las dos ciudades podrían estar bajo la cuenca norte, en lugar de en el extremo sur el Mar Muerto. Él reclutó a Richard Slater, un geólogo estadounidense y experto en buceo en aguas profundas, para llevarlo a las profundidades del Mar Muerto en el minisubmarino Delta con capacidad de dos hombres que participó en el descubrimiento del transatlántico hundido o el Lusitania. La ubicación de Sanders de Sodoma y Gomorra en la parte profunda en el norte del Mar Muerto, es incluso más contradictoria con la historia y la geología que la teoría de que hier de las ciudades estando en el extremo sur superficial. Apocalipsis nuclear, el exterminio de Sodoma y Gomorra. Mapa de Canaán de 1650 afirmando la localización de las ciudades. Por tanto volvemos a la teoría popular de que estas ciudades no fueron destruidos en un cataclismo geológico sino un apocalipsis hecha por una entidad divina, o por qué no decirlo, hecha por extraterrestres, que fue de naturaleza tecnológica. Fueron Sodoma y Gomorra atacados con armas atómicas, como lo fue Hiroshima y Nagasaki. Aquí. El investigador L.M. Lewis, en su libro Footprints on the Sands of Time, The Truth About the Superrace from the Stars Apocalipsis Nuclear, el exterminio de Sodoma y Gomorra, sostiene que tanto Sodoma y Gomorra fueron destruidas por las armas atómicas y que los pilares de sal y el contenido de sal alrededor del Mar Muerto son la evidencia de una explosión nuclear. Dice Lewis, cuando Hiroshima estaba siendo reconstruida, se encontraron tramos de tierra arenosa que han cambiado atómicamente en una sustancia semejante a un cristal de silicio impregnado por un cristaloide salino. Pequeños bloques de este fueron cortados de la masa y se venden a los turistas como recuerdo de la ciudad y de la acción atómica. Una explosión aún mayor hubiera pulverizado cada piedra de cada edificio, y la ciudad habría desaparecido completa en el aire, todavía habría habido indicios reveladores de lo que había ocurrido en las afueras de la zona de la devastación. En algunos puntos seguramente habría una diferencia marcada en el suelo o un cambio atómico en algún objeto destacado. Lewis sostiene que si las estatuas de sal al final del Mar Muerto fueron Sodomón, habrían desaparecido con las lluvias periódicas. En su lugar, estos pilares son de una Sod especial más dura, que sólo se crea en una reacción nuclear, como una explosión atómica. Apocalipsis nuclear, el exterminio de Sodoma y Gomorra Estatuas de sal con una dureza única encontradas en el extremo del Mar Muerto. Posiblemente resultado debido a una reacción nuclear. Estas estatuas de sal de hecho han durado mucho tiempo. No sólo han estado presentes en los tiempos antiguos, incluso todavía están de pie hoy en día. Lewis cita al historiador Josefo, quien dice en su historia de los judíos, Ebut, la esposa de Lot, continuamente se daba vuelta para ver la ciudad mientras se alejaba de ella, aunque Dios le había prohibido no hacerlo. Fue transformada en una estatua de sal, porque ha visto eso, y sigue estando hasta nuestros días. Comentarios de Lewis, cabe destacar que Flavio Josefo vivió desde el 37 hasta alrededor del 100 dc. Como se dijo anteriormente, Sodoma se desintegró en el 1898 ac. Signo de cierre de exclamación. ¡Qué increíble! Entonces, Josefo realmente debería haber visto la, estatua de sal humana después de haber permanecido por casi dos mil años. Si hubiera sido de Sodcomún, habría desaparecido con las primeras lluvias. Puede que haya habido muchas estatuas de sal a lo largo de la historia, pero Lewis cree que la evidencia apoya una explosión atómica, el cambio atómico del suelo sobre la cual la esposa de Lot fue mantenida y el de la orilla de Hiroshima tiene una semejanza que no se puede negar. Ambos habían sido objeto de una conversión atómica repentina, que sólo podría haber sido causado por el instante de la acción de la fisión nuclear. Como las cosas que son iguales a lo mismo deben ser iguales entre sí, es difícil escapar a la convicción de que a medida que se destruyó Hiroshima, por medidas similares, Sodoma se desintegró y la esposa de Lot, en el mismo instante cambió atómicamente. Basándose en la veracidad de Josefo, la única conclusión que se puede llegar es que Sodoma fue destruida por la fisión nuclear. Apocalipsis nuclear, el exterminio de Sodoma y Gomorra en los costados de algunas estructuras encontradas en la vecindad del Mar Muerto se pueden ver formas retorcidas las cuales son distintas a cualquier tipo de roca o suelo erosionado conocido, los cuales normalmente contendrían capas distribuidas horizontalmente parejas. Estos diseños retorcidos son evidencia de un calor extremo de unos 3000 grados centígrados o más cuando la ionización termal ocurre. Cuando los electrones se atraen y se repelen forman estos retorcidos diseños inusuales. En los tiempos de Lot esas zonas fueron una caldera de muerte y destrucción. Apocalipsis nuclear, el exterminio de Sodoma y Gomorra debido al intenso calor varios objetos fueron derretidos. Aquí tenemos un material que fue hervido por arriba mientras que el resto de la sustancia estaba frío por debajo creando una base sólida, algo similar ocurrido en Moenjo-Daro. Ver, explosión atómica destruyó ciudad hace 4000 años, en conclusión la historia de Sodoma y Gomorra es sorprendente no sólo por la destrucción, sino también por las personalidades involucradas, como el ángel que advirtió a Lot a salir de las ciudades condenadas. Fue Lot advertido de antemano que las ciudades iban a ser, bombardeadas, por dios o extraterrestres con armas de alta tecnología. Lot fue advertido para sacar a su familia, pero su esposa miró hacia atrás y fue cegada por el destello atómico. Y tal vez su cuerpo incluso fue cambiado atómicamente. En el extremo sur del Mar Muerto, hoy en día está una planta química moderna llamada de Azea Chemical Works. Se dice que esta gran planta química tiene una fuente inagotable de minerales valiosos, incluyendo sales radiactivas, con la que trabajar. ¿Son algunos de estos productos químicos resultado de una antigua explosión atómica? Los elementos básicos de la historia de la destrucción con, fuego y azufre, no podría haber sido entendidos en la forma que han sido interpretados hasta la era moderna. Lot tuvo que alejarse de la explosión más de lo posible, detrás de una montaña. La explosión, o las explosiones, causó la destrucción de al menos dos ciudades, presumiblemente un área bastante grande. La esposa de Lot miró hacia atrás en la explosión, mientras estaba huyendo de todas sus posesiones y, probablemente, de su familia. Algo la mató y cambió su cuerpo para parecer como una estatua de sal. Los ángeles no podían hacer nada hasta que el Lot llegue a un lugar seguro y, finalmente, por la mañana, Abraham miró en la dirección de la explosión mientras el humo subía como el humo de un horno, en términos modernos lo llamaríamos un hongo. ¿Cómo puede alguien, hace miles de años, haber escrito una descripción tan precisa y detallada de una explosión termonuclear? Seguro que nadie. En esta historia el señor Dios claramente no aprueba el comportamiento de estas personas y las destruye en su totalidad.Dos veces. En 1975 por el centenario de las obras de la Catedral, y en el año Sacoveo de 1993 para ser expuesto en la exposición, Santiago, camino de Europa. Guión. ¿Tenía un seguro el Códice? Todos los expertos coinciden al señalar el incalculable valor del documento, que incluso lo alejaría de cualquier interés comercial al ser sobradamente conocido. El seguro de la última exposición en la que salió de la Catedral, en 1993, lo valoró en mil millones de pesetas. Sin embargo, el Códice no tenía ningún seguro especial si lo tiene en la Catedral, el día 8 de octubre de 2011. El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, aceptó la renuncia de José María Díez como canónigo archivero, después de que hubiese puesto su cargo a su disposición, en reiteradas ocasiones, tras la desaparición del Códice Calixtino. El arzobispado informó de que con esta renuncia a partir de ahora Díez podrá dedicarse, de modo más pleno, a las funciones de su cargo como deán presidente del cabildo o catedralicio.